y bien chicas para hacer este proyecto vamos a estar utilizando lana vamos a estar utilizando este relleno o guata como le decimos aquí yo lo conozco así voy a utilizar un marcador para guiarme para guiarme y voy a utilizar también dos ojitos si no tienes estos ojitos igual puedes hacer el proyecto porque puedes hacer estos ojitos con hilo negro bien vamos a iniciar haciendo un anillo mágico chicas también vamos a utilizar tijeras y aguja lanera vamos a hacer un anillo mágico y en ese anillo mágico vamos a alar y vamos a hacer ahí un puntito y vamos a hacer seis puntos bajos lo hacemos de la siguiente manera miren introducimos halamos estoy trabajando con un crochet de 2.5 milímetros y voy a hacer 1 2 6 puntos bajos tengo 2 miren tengo 2 ahí y pasa 3 4 5 y 6 puntos bajos de esta manera halo esta colita que tengo aquí aprieto aprieto y voy a venir 1 2 3 4 5 y 6 voy a venir al punto número 6 y voy voy a cerrar o sea no voy a deslizar sino que voy a hacer ahí un punto bajo porque voy a trabajar en espiral voy a hacer otro punto bajo tengo dos puntos en el mismo lado y voy a agarrar mi primer punto de esos dos voy a agarrar mi primer punto lo hemos trabajado en otro llave lo que hice de tulipa que se lo voy a dejar también ahí en la descripción del vídeo para que ustedes también puedan verlo y voy a ir en cada punto disponible voy a hacer dos puntos bajos 1 y 2 en cada punto que yo tengo disponible voy a hacer 2 esto me va a ayudar a que mi trabajo vaya creciendo voy a hacer en cada punto 2 en cada punto 2 en cada punto voy a hacer 2 puntos bajos de esta manera hasta llegar a mi marcador 2 puntos bajos entonces voy a quitar mi marcador de esta manera lo quite y ahí voy a hacer 2 puntos bajos aquí vamos a iniciar siempre la vuelta lo único que no le estamos marcando porque estamos tejiendo en espiral pero ya y sabemos que fue donde empezamos vamos a hacer 1 y vamos a hacer 2 puntos juntos y vamos a agarrar de esos 2 puntos el primero que hicimos y vamos a colocar un marcador de esta manera si no tienes un marcador puedes utilizar un poquito de hilo o cualquier otra cosa que te pueda ayudar a poner ahí a marcar tengo mi primer aumento de puntos bajos en el punto que sigue voy a hacer un punto bajo un solo un solo punto bajo un solo punto bajo en el punto que sigue voy a hacer dos en un mismo lugar es decir que voy a hacer en esta vuelta tengo un aumento de puntos bajos y un punto bajo sería un aumento un punto bajo aquí ya tengo a ver tengo un aumento tengo un aumento un punto bajo en el que sigue me toca un aumento en el que sigue me toca un aumento que serían dos puntos en un mismo punto y en el que sigue me toca un aumento y en el que sigue me toca un aumento dos en un mismo lugar de esta manera en el que sigue me toca un punto en el que sigue me tocan dos puntos juntos quito mi marcador para irme a la otra vuelta y ahí inicio haciendo en el marcador un aumento de dos puntos juntos y voy a marcar mi primer punto de esos dos voy a marcar el primer punto de esta manera de esta manera y ahora sería en la vuelta anterior lo que hicimos fue un aumento un punto bajo un aumento un punto bajo aquí haremos un aumento y haremos en el punto de al lado vamos a hacer un punto bajo en el punto de al lado vamos a hacer otro punto bajo entonces tengo un total de dos puntos bajos normales sin aumento y en el tercero vamos a hacer un aumento aquí serían dos puntos bajos un aumento dos puntos bajos dos puntos bajos un aumento aquí tengo mi aumento en el que está al lado hago un punto bajo en el que le sigue hago otro punto bajo de esta manera y en el que sigue voy a hacer un aumento dos puntos en un mismo lugar bien entonces ahora me faltaría hacer uno ahí uno ahí y un aumento después uno uno un aumento uno un aumento cada dos un aumento cada dos puntos bajo un aumento cada dos puntos bajo un aumento hasta llegar a mi marcador entonces chica ya terminé de hacer mi vuelta quito mi marcador y hago mi aumento donde quito el marcador hago dos puntos un mismo punto uno y dos y siempre marcando el primer punto de esos dos voy a marcar el primer punto ok de los dos marco el primero ahora voy a hacer lo siguiente voy a hacer en esta vuelta de aquí la que acabamos de hacer hacemos dos puntos bajos un aumento ahora vamos a hacer aquí tres puntos bajos normales miren después de un aumento en el de al lado voy a hacer un punto bajo en el de al lado voy a hacer otro punto bajo en el de al lado voy a hacer otro punto bajo y tengo tres y después que yo tengo tres puntos bajos en el que sigue voy a hacer un aumento aquí serían tres puntos bajos un aumento tengo mi aumento y comienzo a contar de cero después que yo me aumento un truquito que le doy eso es que hago mi aumento yo voy a contar nuevamente uno dos dos y tres verdad entonces en el cuarto hago mi aumento uno y dos inicio la secuencia nuevamente después que hago mi aumento hago nuevamente un punto en el de al lado dos puntos en el de al lado tres puntos y en el número cuatro hago un aumento esta secuencia serían tres puntos bajos un aumento tres puntos bajos un aumento y así bien si que terminado todo tengo un total de uno iniciando aquí dos tres cuatro cinco vueltas haciendo tres puntos altos un aumento entonces ahora ya no vamos a hacer más aumento vamos a quitar nuestro marcador y vamos a hacer solamente aquí un punto bajo vamos a marcar ese punto bajo lo vamos a marcar de esta manera y vamos a ir haciendo vueltas de puntos altos de puntos bajos normales sin aumento vamos a hacer unas cuantas vueltas solamente haciendo puntos bajos solamente haciendo puntos bajos recuerden siempre marcar el primer punto que hicieron aquí y lo vamos a hacer sin aumento es decir que donde poníamos dos ya no vamos a poner dos vamos a poner uno en todos en todo vamos a poner uno y vamos a hacer varias vueltas así yo le voy a decir hasta los centímetros y también le voy a decir cuántas vueltas voy a dar vamos a seguir haciendo vueltas de puros puntos bajos sin aumentos de esta manera cuando llegamos aquí quitamos el marcador hacemos nuestro punto bajo y ponemos el marcador nuevamente y seguimos seguimos bien chicas ya terminé de hacer todas mis vueltas tengo un total empezando con los seis puntos que hice aquí tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vueltas en total voy a buscar la cinta de medir para decirle más o menos qué altura tengo hasta aquí voy a medir y luego regreso me voy a disculpar chica porque hay mucho ruido miren tengo cuatro centímetros desde si lo doblas y tengo cuatro centímetros así de esta manera entonces completé hasta tener cuatro centímetros entonces ahora vamos a hacer lo siguiente una mosquita que anda por ahí que quiere salir en el vídeo bueno quito mi marcador y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer disminuciones cómo hacemos las disminuciones vamos a tomar esta hebra miren tenemos dos hebras aquí verdad entonces vamos a tomar esta hebra así y vamos a tomar también esta hebra del otro y ahí vamos a tener mi primera disminución de esta manera y aquí hice mi primera disminución y voy a poner ahí un marcador y ahora voy a hacer cinco puntos voy a hacer uno tomando todo mi hebrita de hilo va a ser uno uno dos tres tres cuatro cuatro cinco puntos bajos y ahora hago mi disminución que tomo la hebrita de afuera tomo la hebrita de afuera del lado también de esta manera introduzco esta hebra de hilo por los dos lados y paso y tengo ahí mi otra disminución ahora hago cinco puntos bajos más uno dos tres cuatro y cinco y voy a hacer así mis disminuciones tomando esta hebrita delante y esta otra hebrita delante de esta manera y paso mi hebra de hilo y paso ahí tengo mi disminución y voy a seguir haciendo así cinco puntos bajos una disminución voy a cortar el vídeo porque mucho ruido entonces sigo haciendo cinco puntos bajos normales de esta manera vamos a ver dónde tengo sigo haciendo cinco puntos bajos y una disminución bien chicas esta vuelta fueron haciendo cinco puntos bajos una disminución ahora vamos a hacer en esta vuelta cuatro puntos bajos una disminución voy a quitar mi marcador de esta manera voy a empezar haciendo una disminución tomo aquí la hebrita de afuera de esta manera ven mira cómo es ahí lo paso por esos dos y tengo aquí mi primera disminución y voy a hacer aquí voy a marcar esto aquí y voy a hacer ahora un total de cuatro puntos uno dos tres y cuatro chicas y luego que llegue a cuatro voy a hacer mi disminución de esta manera voy a ir haciendo mi disminución y haciendo cuatro puntos una disminución cuatro puntos una disminución en la otra vuelta vamos a hacer tres puntos una disminución dos y tres y cuatro en la otra vuelta van a hacer cuatro puntos van a hacer tres puntos una disminución en la vuelta que sigue y entonces aquí ya tengo una disminución me falta hacer cuatro puntos entonces esto que está aquí yo aprovecho yo no lo corto realmente lo entro así porque esto lo vamos a estar rellenando ahí yo estoy listo lo de guay y aprovecho también para si queremos podemos ir rellenando podemos ir rellenando a medida que vayamos cerrando vamos a ir rellenando de esta manera yo voy a seguir tejiendo no voy a rellenar completo ahora porque me falta todavía una vueltica me entonces luego que termine esta vuelta de hacer cuatro puntos una disminución en la otra sería tres puntos una disminución tres puntos una disminución en la otra sería dos puntos una disminución dos puntos una disminución y en la otra sería un punto y una disminución yo voy a regresar ahora entonces voy a terminar de hacer esa y voy a hacer la otra vuelta que serán tres puntos una disminución en chicos ya hice dos puntos bajos una disminución quito mi mi marcador y ahora voy a hacer un punto abajo marco y una disminución un punto bajo una disminución un punto bajo ahora voy a hacer ahí voy a hacer la disminución de esta manera como lo estamos haciendo y vamos a hacer eso un punto bajo una disminución un punto bajo un punto bajo y una disminución esta va a ser la vuelta y vamos a ir entrando el relleno bueno chicas miren ya hice rellené mi bolita y hice un punto bajo una disminución ahora lo que voy a hacer es que todos los puntos que me quedaron de esta manera y tengo el marcador y voy con mi aguja a dar como hacia adelante hacia adelante de esta manera y entrar desde adelante hacia atrás también como manera de zig zag y luego al final lo hago todo y lo cierro todo uno hacia adelante y hacia atrás o como ustedes quieran cerrarlo o aprendieron a cerrarlo que también pueden hacerlo estoy entrando hacia adelante y hacia atrás y bueno todavía no puedo hablar y pues ahí voy a alar duro para estar cerrando este boquetico por aquí de esta manera queda una bolita así y pues este hilo lo que voy a hacer es que voy a perderlo por aquí pero yo no lo voy a cortar porque este hilo es que voy a usar para pegar algunas cositas de esta manera nos queda una bolita así de esta manera no corto ese hilo lo tengo por ahí y ahora vamos a hacer otra chica yo voy a tomar mi ojito y voy a ponerlo por este lado voy a contar un 1 2 3 4 5 6 y en la vuelta 7 voy a voy a hacer esto primero y luego con el mismo crochet voy a ayudarme para que esto entre también podemos hacerlo antes de cerrarlo mire hago esto verdad antes de cerrarlo también puedo entrarlo pero yo le hago así y luego le pongo un poquito de silicón voy a entrar mis ojos de esta manera pueden también ponerle un poquito de silicón para que pues apriete y se quede ahí y no salga de esta manera pero ahí él no va a salir bueno entonces ahí ya tengo mi ojito y ahora pues voy a hacer voy a poner lo mismo si ustedes no tienen esos ojitos pues pueden hacer un puntito negro con hilo negro y pues pegarlo de esta manera entonces voy a cortar más o menos y veo donde quiero mi ojo ven chicas yo puse mis ojos aquí ahora lo que estoy haciendo es que hice un anillo mágico hice mis seis puntos y hice una vuelta de aumento de dos puntos en cada punto es casi el inicial de mi de cuando empezamos a hacerlo entonces ahora lo que voy a hacer aquí es que no voy a hacer aumentos ni nada simplemente voy a tejer hacia arriba puntos bajos recuerden que debemos cerrar nuestra primera vuelta a nuestro primer punto de puntos bajos y vamos a hacer puntos bajos hasta la parte de arriba o sea vueltas con puntos con puntos bajos puros puntos bajos puros puntos bajos así hasta arriba chicas miren terminé de hacer mi orejito tengo nueve vueltas y esto me mide hay de aquí a aquí me mide nueve y perdón cuatro centímetros de que nueve centímetros entonces lo que voy a hacer es lo siguiente que voy a ensaltar mi aguja de esta manera para hacer un pequeño cierre en esta parte aquí yo seré con punto deslizado y lo que voy a hacer es como que voy a hacer una cosita así a esto miren como que lo uno y le voy a dar una cosita de esta manera como para que me quede así y ahí pues lo buscamos como nos quede mejor y pues hacemos así de aquí para allá de allá para acá y bueno pues que hacemos ahí ya nos va a quedar más o menos así es como que se nos quede así y vamos a ubicar vamos a poner esto por aquí vamos a ubicar por este lado y lo que vamos a hacer es que vamos a ir cosiendo vamos a ubicar bien voy a poner esto por aquí porque esto lo voy a usar luego entonces vamos a ubicarlo ustedes más o menos van viendo donde les gustaría que queden sus orejitas y pues ahí vamos poniendo nuestra aguja de esta manera y vamos a ir pegando para ver si esto es donde nos gusta o si queda bien ahí bueno pues yo creo que ahí me queda bien perfecto entonces voy a ir tejiendo cosiendo de la cabeza y también voy a ir cosiendo la cabeza y cosiendo mi mi orejita esto yo lo voy a hacer fuera de cámara porque realmente no tengo mucha ciencia es solamente ir dando puntadas aquí de esta manera dando puntaditas para que nuestra oreja se vaya pegando vamos a sacarla y vamos a ir alando y vamos acomodando ahí como ustedes deseen que ya se la acomode pues ustedes van a ir buscando más o menos bueno entonces ya una vez yo lo pegué lo que voy a hacer es que voy a perder este hilo por dentro o sea voy a entrarlo así por dentro de aquí para llevarlo hacia arriba halar y cortar bien que se lo pongo un poquito de fuerza bueno voy a pelear aquí con eso ya vengo bueno ya más o menos pelear con él esta lana se me hace como un nudito entonces a veces se pone como para poder tirar de él ok ya entonces lo tengo hacia arriba y pues ya una vez hacia arriba aprieto bien y acomodo y luego voy a cortar aquí de esta manera y pues ahí tengo mis orejitas las acomodo estoy su formita y tengo también aquí mis ojitos que los pegué de esta manera voy a hundir ahí y pues ahora voy a hacerle una pequeña de esta manera podemos hundirlo así o tenerlo así que es lo vamos a hacer por eso y lo sabes de esta manera vamos a empezar a ver vamos a empezar conme Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.